Una botella y un cuarto botel Era lo esencial para hacerte mujer Unas monedas que más da Hoy tu cuerpo yo quiero comprar Mujer de hotel, mujer de cabare Mujer de hotel, mujer de cabare Besando tu cuerpo, haciendo el amor Una y mil veces en la habitación Te quise abrazar, comenzaste a llorar Dijiste lo siento, ya no te puedo amar Soy una mujer de libertad Mi prostituta me suelen llamar Mujer de hotel, mujer de cabare Y perdote, mujer, te cavaré Y perdote, mujer, te cavaré